Suplicaste en cada uno de tus días Te rendiste ante tus tratos de favor Convertimos los susurros en lamentos Nos ganamos las medallas con honor Con la verdad cierro este dolor Consuélate Acávate escribiendo al fin Todas las palabras que perdí Arruinaste poco a poco lo vivido Coronamos cada cima sin pudor Me juzgaron por delitos asumidos Triunfaste cada noche de dolor Con la verdad cierro este dolor Consuélate Acávate Escribiendo al fin Todas las palabras que perdí El invierno llegará Dando paso a mi perdón Generando rabia creas confusión Y ahora que vuelvo a reír Ahora llego a acariciar Los momentos que llenamos de lealtad Con la verdad Con la verdad cierro este dolor Consuélate Consuélate Acávate Acávate Escribiendo al fin Todas las palabras que perdí 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 Gracias por ver el video.